70 Tú sigue, tú sigue, tú sigue nomás, tú sigue No intentes pelear Tú mate Ah, bueno, o mátalo No se apuera, déjalo ahí Ay, quiero esa escopeta, güey Muerto, 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 muerto No, 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 no Me están haciendo el laser, cuidado ¿Me pones? En mi box, 100 Muerto, muerto Sí Quasi Pueblo She Quasi Gracias por ver el video